Santos Niño de la Boca del Río Saludamos en tu belleza, en tu reino celestial Por ser el día de tu santo, te venimos a felicitar Por ser el día de tu santo, te venimos a felicitar Dechamos que estés contento, lleno de felicidad Dechamos que estés contento, lleno de felicidad Santos Niño, Santos Niño milagroso, échanos, échanos tu bendición Santos Niño, Santos Niño milagroso, échanos, échanos tu bendición Que nosotros las estrellas, te tocamos con amor Que nosotros las estrellas, te tocamos con amor Santos Niño de la Boca del Río, te venimos a saludar Santos Niño de la Boca del Río, te venimos a saludar Saludamos en tu belleza, en tu reino celestial Saludamos en tu belleza, en tu reino celestial Por ser el día de tu santo, te venimos a felicitar Hoy por ser el día de tu santo, te venimos a felicitar Dechamos que estés contento, lleno de felicidad Dechamos que estés contento, lleno de felicidad Santos Niño, Santos Niño milagroso, échanos, échanos tu bendición Que nosotros las estrellas, te tocamos con amor Que nosotros las estrellas, te tocamos con amor Y mandamos un saludo especial Para toda la gente de La Boca del Río, Guerrero Dechamos que estés contento, lleno de felicidad